Bueno, pues ya vamos aquí, diciendo tantas cosas, que el Padre, que lo adoró, por todas las cosas. Yo estoy viviendo la palabra gloria, porque nosotros estamos aquí, siendo, en este San de Cristo, que amamos y amamos. Y amamos, amamos. Dicho que estás diciendo, que usted, que usted en el Espíritu del Padre, que te preocupa de Dios, y unido de la tierra, que nos vamos a decir, 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 que nos vamos a decir. y 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